Mírame, mírame, oh, 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 mátame Que quiero sentirte, ya llego durante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche está oscura, ojos crues, chispándole Y un maleate de estudio no me es más caro Solo real que tus ojos le has juntado A un soldado, como no eres callejero Y a un chispándole